Kevin, Kevin está de cita con mi paisana María de Jalisco de los Altos. Vamos a ver qué tal se la pasaron. Si yo te gano, tú me invitas a comer. Y si tú ganas, yo te tengo que invitar a comer. Vas a perder, está bien. ¿A ti qué te gusta más? ¿La playa o te gusta salir más como a los pueblitos mágicos, estar puebleando todo el rollo? Me gustan ambas, pero la verdad prefiero la playa. Soy fan de Cancún, me encanta, la verdad. Pero tú eres una persona conservadora o eres como súper liberal, rebelde. Un poco de los dos, porque soy criada de un pueblo. Allá la gente es muy diferente a como es en la ciudad. Y ya todo esto, o sea, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué esperas de la vida? Pues ahorita estoy esperando ya que me den mi cédula profesional para poder ejercer como abogado. Pero yo creo que también es importante ser un empresario, o sea, tener muchas fuentes de ingresos. Esta cita me voy súper contento, la verdad es que me la pasé increíble y quiero seguir conociéndola y haciendo cosas mucho más padres. Y pues la verdad, vamos a ver, vamos a ver qué onda, pero me gustó. Pues la cita se veía divertida, pero ¿eso qué? Se saludan como amigos, como cuates, ¿por qué? Pues, o sea, nos caemos súper bien, creo que es algo importante cuando conoces a una persona, llevarte bien con ella. Y pues me llevo como si fuera también mi amiga. Y mimetizarse en la ropa. Así se saludaron ahorita que se vieron, igual que en la cita. Que ya nos habíamos saludado. Ah, ok. Ya la había visto como antes. Memo. Si lo dices con micro, creo que sí te escuchamos, memito. Ajá, verdad. Yo digo que al final de cuentas los he visto allá afuera y lo veo como platican. Y sinceramente, eso ya sabemos que son muy buenos amigos, pero también hay algo más. O sea, hay una química que se puede ver desde allá afuera. Sí, desde allá afuera se ve cada vez que llegan juntos. Hasta acá huele el cariño que se tienen. Ah, ¿eso es lo que huele? ¿Eh? Ah, ya lo decía yo. Scarlett. ¿Eh? ¿No querías comentar algo? Sí, si quieres. No, no. No. Ah. Bueno, pero podrías darle un mensaje a tu buen amigo Kevin, que ya limaron las perezas. O sea, ah, no, sí, les deseo lo mejor. Pero es que estábamos de chismosa. Pero no eran de ellos. Ah. Ah, mira, nada más. Si ponen atención estaría muy padre, ¿eh? Sí. Así como ponemos atención en sus resoluciones y todo, sí. Kevin. Pues me la estoy pasando muy bien. Es una persona increíble, me cae súper bien. Entonces, sí, vámonos a otra cita. Eso. Vámonos a otra cita, entonces. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Qué no!